Yo quedé sorprendido cuando vi una publicación de una rentabilidad del 25%, una tasa, una locura, para todas las rentabilidades que hemos visto en este canal, ¿cierto? Por eso decidí hacer un análisis sobre MESFIX, una plataforma que te voy a explicar aquí en qué consiste, ¿será que vale la pena?, ¿cuáles son los riesgos? y mis comentarios finales para que tú analices si quieres invertir o no en esta plataforma. Recuerda que yo soy Bayan Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, en ahorro, que disminuya los gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Recuerda, antes que nada, que esto no es una asesoría de inversión y que este video tampoco fue patrocinado por MESFIX. Siempre ten presente que debes asesorarte, analizar tu perfil de riesgo para cualquier inversión. Pero entonces, ¿qué es MESFIX? MESFIX es una startup colombiana que busca ayudar a las empresas y a los inversionistas a través del negocio del factoring. Brian, ¿qué es el factoring? Bueno, te voy a explicar aquí rápidamente. El factoring consiste en la compra y venta de facturas. ¿Pero por qué facturas? ¿Cuál es el beneficio de esto? Es sencillo. Imagínate que tienes una empresa, o que hay una empresa, que compra y vende ropa, por ejemplo, o que produce ropa. Esta empresa pone sus productos en una cadena, como puede ser Éxito, o puede ser Falabella, cualquiera de estas. Estas empresas, estas cadenas, compran sus productos, pero van a tener que pagarle a la empresa productora en 30, 60, 90, 120, o incluso dependiendo de los negocios, hasta 180 días. Pero, ¿cómo así? Si yo produje mis productos y los puse en venta, ¿voy a recibir mi plata hasta dentro de 180 días? Así es. Así funciona un poco este tipo de negocios y este tipo de empresas. Pero, entonces, ¿yo tengo que pagar nómina? ¿Yo tengo que pagar la producción? ¿Yo tengo que pagar un montón de cosas? ¿Cómo voy a conseguir la plata? Ahí es donde aparece el negocio del factoring. Lo que va a aparecer es que Mesfix va a buscar empresas que necesiten dinero, liquidez, y tengan facturas. A través de estas facturas, Mesfix va a buscar personas que queramos invertir en estas facturas. De esta forma, la empresa va a recibir una plata anticipadamente por estas facturas. Pero, Brian, no termino de entender muy bien. Bien, es sencillo. Imagínate que hay unas facturas por 500 millones de pesos. La empresa necesita la plata. Entonces, él dice, yo acepto que me den la plata con un descuento, que puede ser entre un 10, 20, o hasta el 30% en algunos casos. Entonces, imagínate que la factura era por 500 millones. Entonces, la empresa decide que puede recibir menos plata. Por ejemplo, 400 millones de pesos. Es decir, hay un descuento del 20%. Mesfix va a buscar personas que quieran dar estos 400 millones de pesos a través del crowd factoring. ¿Listo? Que es buscar gente que quiera invertir en estas facturas. De esta forma, la empresa inicial se beneficia porque recibe la plata antes. Y tu inversionista también te beneficias porque vas a obtener una ganancia. Porque la empresa al final que le debe a la empresa original va a pagar los 500 millones y todos van a ganar acá. Pero, Brian, explícame un poquito entonces, ¿qué hace Mesfix en esto? Bueno, Mesfix va a buscar las empresas, va a analizarlas, va a verificar que las facturas efectivamente sean legales, va a poner esa plataforma, ¿sí? Que es una plataforma para que nosotros los inversionistas podamos ver esas facturas e invertir en ellas. Y finalmente, va a gestionar el cobro y si la empresa no paga, va a buscar hacer todos los procedimientos jurídicos que se puedan llegar a hacer para que tú al final recuperes tu dinero. Este es el funcionamiento de Mesfix. Brian, ¿dónde puedo encontrar más información sobre esto? Sencillo, vas a ingresar a www.mesfix.com, como te lo estoy mostrando en este momento. Allí tú te vas a poder registrar, vas a tener que ingresar una serie de documentos y a partir de allí ya vas a poder ver toda la oferta de facturas que se encuentran en este momento. Yo decidí hacer este video, hace rato lo tenía en mi radar, porque vi una oferta de rentabilidad del 25% efectivo anual, una tasa de rentabilidad, una locura. Cuando ingreses a una de las alternativas de inversión, vas a ver la siguiente información. Primero, ¿quién es el emisor de la factura? Segundo, ¿quién es el pagador de la factura? ¿Cuál es el plazo de la factura? ¿Y cuánto es el monto que se quiere llegar a recaudar para estas facturas? También vas a ver la tasa proyectada efectivo anual. Ten presente que, por ejemplo, si hice 23% efectivo anual, esto debes ajustarlo porque las facturas en teoría se pagan en un promedio de 30 a 180 días. Entonces, no es que vayas a recibir el 23% de tu inversión, sino que vas a recibir lo equivalente por los días que tú tengas esta inversión. Lo otro que vas a ver, como lo estás viendo en la pantalla, son las garantías. Y aquí quiero centrarme y dar una muy buena explicación para que tú entiendas. Hay diferentes tipos de garantías aquí. La primera, las de responsabilidad. Hay una responsabilidad que se puede dar por el que emite la factura como por el que las paga. Eso lo debes tener muy presente, porque, por ejemplo, quien emita la factura, si el pagador no me compra, él puede llegar a tener responsabilidad para que tú puedas recuperar tu dinero rápidamente. Entonces, aquí ya tenemos las primeras garantías, que son las responsabilidades. La otra garantía que ofrecen estos procesos son las garantías mobiliarias. Es decir, que tú pones, o la empresa, emisora o pagadora, eso depende, puede llegar a poner un inmueble, un terreno como una garantía por el pago de una factura. Es una alternativa bien interesante. La otra garantía es la del Fondo Nacional de Garantías. Pero, ojo aquí, Fondo Nacional de Garantías no te va a responder a menos que el título ya se haya considerado como título valor. Y esto solamente funciona después de un proceso jurídico bien largo. Te lo aclaro de una vez. Ojo, la garantía del Fondo Nacional de Garantías no significa que si la persona o la empresa no paga, tú inmediatamente vas a recuperar tu dinero. Ojo, porque ya vamos a empezar a hablar de los riesgos. Finalmente, vas a ver aquí en la aplicación desde cuánto monto puedes llegar a invertir. En cada una de las facturas es diferente. En Misfix, en general, puedes invertir desde 200 mil pesos. Un excelente monto para arrancar en esto. Pero, antes que nada, revisa, plazo, las características de quién es el que está emitiendo la factura, de quién está pagando, cuáles son las garantías, y revisa muy al detalle toda la información financiera de las empresas. Porque, ojo, Misfix incluso lo menciona, Misfix no hace ningún tipo de asesoría de inversión. Y adicionalmente, Misfix no es vigilado por la superintendencia financiera, es vigilado por la superintendencia de sociedades. Te voy a hablar de los riesgos de invertir en Misfix, una de mis secciones favoritas. Bueno, el primer riesgo es que, ojo, y lo voy a poner aquí claro y grande, esto es una inversión de alto riesgo. Estos son para perfiles de alto riesgo. ¿Por qué dirás, pero Brian, esto parece ver muy bien, una alta rentabilidad, tiene unas garantías? No. Ten presente que aquí las empresas están necesitando plata por una razón, y es liquidez. Si una empresa tiene problemas de liquidez, generalmente va y busca estas alternativas. Entonces, ya se considera un producto de alto riesgo. El segundo riesgo es que la empresa que tiene que pagar la factura no responda, o que incluso la empresa que emite la factura tampoco lo haga. Pero Brian, ¿cómo así esto? Suena muy peligroso y muy grave. Y así es. Bueno, lastimosamente, no todo en Misfix es positivo. Si recuerdan, la cadena Justo y Bueno tenía un montón de deudas, y justamente puso muchas facturas en Misfix. Se dice que las pérdidas superan los 2 mil millones de pesos de personas que invirtieron su dinero a través de Misfix, y que lastimosamente, como lo sabemos, pues Justo y Bueno fue declarada en quiebra. Entonces, como te lo comentaba, esto es un producto de alto riesgo. Sin embargo, también tengo que mencionar, es responsabilidad tuya saber en qué facturas vas a invertir. Porque como lo mencioné, Misfix no hace ningún tipo de asesoría de inversión. El otro riesgo es el fraude. Y lastimosamente, aquí tengo que mencionar que hay una mala fama en una operación o en algunas operaciones que hizo Misfix. Porque no se hizo la debida diligencia. Misfix tenía que revisar y validar que efectivamente algunas de las facturas fueran legales. Y lastimosamente, algunas facturas fueron pasadas como un fraude. Porque no eran reales para la empresa que las emitió. Entonces, pues, estas personas que invirtieron en estas empresas, en estas facturas, también perdieron su dinero. Bueno, dentro de mi proceso de consulta, de información y de investigación sobre esta plataforma, encontré una página en Facebook donde se mencionan personas no satisfechas con los servicios de Misfix. Especialmente por los casos que ya mencioné de justo y bueno y por el fraude que hubo con una de sus facturas. Lastimosamente, el otro riesgo que tenemos acá está asociado a la demora de los procesos jurídicos y legales. Recuerda, haces la compra o la inversión en la factura. Si la empresa no paga, entra o empieza un proceso prejurídico, jurídico ilegal. Esto puede tomar años, te lo digo aquí, años a que tú recuperes ese dinero. Ten presente adicionalmente que aunque en Misfix se menciona que tú vas a recibir unos intereses por esta mora, estos intereses generalmente son negociados con la empresa que te debe para que no se pague tanto. Entonces, ojo, esta es la realidad de este tipo de facturas. Es un producto de alto riesgo. Pero no significa que obviamente no todas las facturas no las vayan a pagar. No, si tú ves en la página, como te lo estoy mostrando aquí, las estadísticas de Misfix son muy interesantes. Un gran número de inversionistas, mucho dinero recaudado y mucho dinero que ha sido generado y devuelto a sus inversionistas. Pero es un producto de alto riesgo. Aquí me voy a basar en las finanzas básicas. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Siempre. Recuerda eso. Si tú quieres rentabilidades muy altas, generalmente vas a tener que invertir en productos que tienen alto riesgo. El último riesgo que voy a mencionar aquí está asociado a la jerarquía en un proceso de liquidación de una empresa. Si hay una factura, te aseguro que no es de lo primero que paga una empresa que está en liquidación. Ellos primero pagan deudas, pagan empleados y empieza un proceso legal para ir liquidando. Por eso las facturas generalmente es de lo último que se paga. Por eso, vuelvo a recalcar aquí, es un producto de alto riesgo. Y si una empresa entra en mora o en incumplimiento, el proceso para recuperar el dinero generalmente toma mucho tiempo. Bueno, ahora tú te preguntarás, Brian, pero entonces esto suena muy malo. No, simplemente hay que tener muy claro cuál es tu perfil de riesgo. La base de los inversionistas es la diversificación. Este es un producto de alto riesgo, pero que genera también altas rentabilidades. Como le he mencionado, también puedes ver las estadísticas donde se puede evidenciar que hay unos pagos que ya se han realizado para muchas de las facturas. Tú puedes empezar a analizar justamente toda la información que está disponible en la plataforma, donde muestra si se han hecho otras compras y ventas de facturas, si se han hecho los pagos, si han entrado en procesos jurídicos. Revisa los comentarios en redes sociales de otros generadores de contenido. Analiza este video que estás viendo acá para que tú tomes la decisión. Recuerda que este video en ningún momento ni es patrocinado por un mesfix, ni es una asesoría o una recomendación para que inviertas en ella. Es simplemente mi apreciación y mi análisis como persona experta en análisis de riesgos y en inversiones. ¿Vale? Porque recuerda que yo soy Bayan Rojas, tu entrenador financiero. El entrenamiento financiero como el de hoy, esto es Paridad Econica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido.